El oso trepó la montaña Fue el otro lado y la montaña Lo único que pudo ver El oso se pasó en el bosque El oso se pasó en el bosque A ver qué podía ver Lo único que pudo ver Fue el otro lado del bosque Fue el otro lado del bosque El otro lado del bosque Lo único que pudo ver El oso se fue al río El oso se fue al río El oso se fue al río A ver qué podía ver Lo único que pudo ver Lo único que pudo ver Fue la otra orilla del río Fue la otra orilla del río Fue la otra orilla del río Lo único que pudo ver Lo único que pudo ver Lo único que pudo ver El oso se pudo ver El oso se puso mis gafas 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 A ver qué podía ver Lo único que pudo ver Lo único que pudo ver Un oso no debe usar gafas Un oso no debe usar gafas Un oso no debe usar gafas Lo único que pudo ver Un oso no debe usar gafas Un oso no debe usar gafas